Oye, baile, el dueño, el puñón, baile, Loma, y Andaleo, Junior, y un cara. Yo no sé que tiene la mujer ahora, yo no sé que tiene la mujer ahora, que se va venciendo como un besador. La mujer ahora, yo no sé que tiene la mujer ahora, que se va venciendo como un besador. Ay, Lola, quiere que le den, por ella no va, quiere que le den, por ella no va. Y si tú no me vas a dar nada. Ay, Lola, quiere que le den, por ella no va, quiere que le den, por ella no va. Mi hermano Belial. Ay, Lola, quiere que le den, por ella no va. Yo no sé que tiene la mujer ahora, yo no sé que tiene la mujer ahora, que no le da pena cuando el hombre llora. Ay, Lola, que no le da pena cuando el hombre llora. Ay, Lola, que no le da pena cuando el hombre llora. Ay, Lola, que no le da pena cuando el hombre llora. ¡Oh, Dios! ¡Increíble! ¡Ay, Adonis! ¡Mi padre Adonis! ¡Y mi compadre! ¡Mi compadre Espinosa! ¡Esta baña amarilla llegó la hora! ¡Cántame el merengue de la mensadora! ¡Cántame el merengue de la mensadora! ¡Ay, Lola! ¡Cántame el merengue de la mensadora! ¡Cántame el merengue de la mensadora! ¡Vamos, Maritide! ¡Vamos, Maritide! La maquinaria musical Bueno, doña Mari y María Elisa Fiesta, William Darío Hasta que amanezca ¡Señorita! ¡Chupacoño!